¡Buen día para todos! Sean bienvenidos a este boletín informativo preparado por la Revista de Medicina y Salud Pública. Hoy es viernes 25 de febrero y estas son las principales noticias del día a nivel internacional. El Departamento de Salud de Puerto Rico acaba de reportar que se detectó en la isla un caso del sublinaje VA2 de la variante Omicron del COVID-19. El caso detectado corresponde a una mujer entre las edades de 20 y 29 años, quien era residente de la región de Bayamón. Además, estaba vacunada con la serie completa de la vacuna contra el COVID-19. La mujer no tiene historial de viaje y manifiesta síntomas de fiebre, tos, pérdida de gusto y olfato, congestión nasal, dolor de cabeza y dolor muscular. Afortunadamente, la misma no ha requerido de hospitalización. Un terremoto de magnitud 6.2 golpeó el viernes por la mañana al norte de la isla de Sumatra en Indonesia, esto según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Este movimiento telúrico ha dejado al menos 6 muertos y 50 heridos. Aquí está el informe. Terremoto en el norte de la isla de Sumatra. Un sismo de magnitud 6.2 golpeó en Indonesia cerca de las 8.30 horas locales del sábado a una profundidad de 12 kilómetros, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos. Minutos antes, se había registrado otro sismo más interior de magnitud 5. No se emitió alerta de tsunami ni tampoco reportes inmediatos de víctimas fatales o daños, pero el temblor se sintió en las provincias vecinas. Autoridades de la ciudad de Pasamán, cerca del epicentro, dieron reportes de heridos y algunos edificios agrietados que llevaron a la orden de evacuar segundas y terceras plantas. Indonesia se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, por lo que vive frecuentes terremotos. Y según un estudio reciente, los niños que crecen en un entorno en el que se fuma, tienen mayor riesgo de padecer ansiedad, depresión y trastorno por déficit de atención e hiperactividad. La investigación arrojó que los efectos nocivos del tabaco son especialmente dañinos durante las fases críticas del desarrollo neuronal. Los científicos advierten que el humo del tabaco contiene más de 5.000 sustancias tóxicas para el ser humano. Y lanzan en Puerto Rico una certificación para mejorar la producción de leche. Esta incluirá el cumplimiento del manejo de los animales, la responsabilidad con el ambiente y la garantía de pagos justos a los empleados. El sector de leche es el segmento agrícola más grande de la isla, ya que produce el 40% del ingreso bruto agrícola anual y crea 16.000 empleos directos e indirectos. Además, satisface el consumo del 100% de la leche fresca en toda la isla. Y refugiados ucranianos, entre ellos muchas mujeres y niños, se preparan para pasar la noche en una estación de tren en Polonia. Acaban de huir de la invención de Rusia y de momento no hay servicio aéreo para salir del país. Aquí está el informe. Esta estación de tren en Polonia se ha convertido en el refugio para muchos ucranianos que huyeron de la invasión rusa. Entre ellos hay muchas mujeres y niños que se preparan para pasar la noche junto a sus maletas. Otros consultan compulsivamente las noticias del frente en sus teléfonos. A las cinco tomé un tren. Mi vida ha cambiado en mediodía al 100%. Pero da felicidad que tenemos un lugar a donde ir. Algunas personas no tienen a donde ir para refugiarse y esto es un problema terrible. Unas 200 personas han llegado a la estación en esta pequeña ciudad del sureste de Polonia, apenas a unos kilómetros de la frontera. Funcionarios registraban a los recién llegados y ayudaban a comprar los billetes para continuar su trayecto. Me siento segura aquí, pero desde aquí realmente no puedo ayudar a mis familiares y amigos. Y muchos de ellos están en peligro y muchos de ellos no pueden irse tan rápido como yo. Entre los refugiados deambulan oficiales polacos de todos los cuerpos administrativos. También la policía y el ejército con soldados sirviendo sopa gratuita a los recién llegados. Cuando se les pregunta cuánto creen que durará la guerra, muchos no saben qué responder. No sé cuándo y si me uniré a Ucrania porque creo que es un gran problema para Ucrania. Y probablemente lo resolveremos en meses, quizás años. Hasta aquí este boletín informativo. Recuerden que nos vemos la próxima semana con más noticias de medicina, ciencia y salud en Puerto Rico, en el Caribe y en el mundo. Feliz tarde para todos. Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com Boletín informativo MSP ¡Gracias! ¡Gracias!